pero este war con gusto es solamente quitar del trono el trono yo lo gané absolutamente pregúntale al veto pregúntale al veto que iba a ganar y que le repote pero yo fui el campeón ahí está está corre 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 venga a ver si que también rifas porras todos todos yo soy pitch Yo soy talente Ahí está, ve Nota la ventaja Estoy con ventajas Yo soy el campeón Tú no eres Pero si eres el campeón Pero Pero Otra Quiero la revancha La calentra en el brazo No pretendes No pretendes Quiero otra Pura excusa Quiero Otra No sé exactamente Como dice en la reunión Pero ahora sí lo voy a hacer ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Me dolió! Ahí está, mira No hay gran diferencia No hay mucha diferencia Sí, sí hay mucha Observa ¿Quién ganó? Nosotros Sí, les presumo Soy el campeón Ok Quiero la tercera La tercera es la vencida Bueno, bueno A ver si resiste la mano Para una más El campeón Contra la retadora La tercera es la vencida De hecho ya gané dos La tercera es la vencida Pues va Pues va Pues va Go Go Y que crees Que te volví a ganar ¿Y qué crees? Mi brazo ¿Recuerda quién Viste el video Y quién fue el campeón De las pajas? ¡Mi brazo! Me cortó mi brazo no seas LOL